Y qué tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dishonored 2 ¿Cómo están a todos? Bienvenidos, como decía, a un nuevo capítulo Como verán estoy en esta pantalla de cambio de carga O sea, no de cambio, sino que eso, de carga Bueno, que iba a decir de cambio de escena o algo así Bueno, recordarán que en el capítulo anterior acabamos con la misión Del Conservatorio Real Y logramos eliminar a Brianna Ashward Que era la bruja, una de las brujas compañeras de la isla Y terminamos con esa misión Así que ahora toca seguir adelante Volvemos al Dreadful Whale Tenemos que, bueno, dice Reúnete con Anton Sokolos para hablar de cuáles son los siguientes pasos que dar Antes de tomar el esquife hacia la Tolvanera Vale, continuamos Por varios años, Delilah ha estado aquí Claro, de lo que habla los archivos de Brianna que escuchamos en el capítulo anterior Hay que saber cómo Delilah regresó del vacío Y por qué Ahora es inmortal Vale, el músico, la nota del músico Estamos de nuevo en el cuarto Que ya es conocido para nosotros Tenemos el registro de viaje Vamos a escribir, en realidad nunca escribimos O sea, la última vez no lo usé Pero es porque te manda lo que es esto de leer Tolvanera Brianna Ashworth y Delilah se estaban infiltrando en las mentes de las hermanas de la Orden del Oráculo Alteraban sus visiones e influían en sus profecías No puedo ni imaginar qué habría sido del impere si la abadía hubiera caído por completo en sus manos Miles de creyentes a quienes se les pondría en bandeja una nueva clase de religión bajo las mismas máscaras brillantes de los decanos ¿En qué sueña convertirse Delilah? ¿En algo parecido al forastero? ¿Es lo suficientemente redorcida y está lo bastante enojada como para eso? ¿Qué dice ahí? ¿Drivé? No, brivé Es una P Brivé a Ashworth de la magia de Delilah La aislé de las energías del vacío Espero que eso mande un mensaje directo a Donwall Voy a detenerte, Delilah Y nada importará que seas una poderosa bruja También descubrí que Ashworth organizó algún tipo de sesión de espiritismo para Delilah Hace tres años Me estoy acercando a comprender la inmortalidad de Delilah Para eso, debemos explorar la mansión de un varón minero llamado Aramis Stilton Megan Foster Descubrí que Megan Foster trabajó para Ashworth hace muchos años Creo que Megan sabe más de lo que dice ¿Qué está guardando? O sea, ¿qué se está guardando? A veces no me mira a los ojos Parece triste incluso cuando sonríe Pero el instinto me dice que tengo que confiar en ella Al menos durante un poco más No puedo dormir Intento no pensar demasiado en mi padre Pero estoy muy preocupada Espero que Corvo esté bien Espero que no pueda sentir Cómo pasan los días y las semanas sin saber que estoy viva Y que voy en su ayuda Hace 15 años Fue él quien me rescató Pasábamos los días ocultos en el Hound Beach Dab Y yo creía que nunca volvería a ver a Don Gualtabor Recuerdo que casi me sentía feliz por eso Pensando que viviríamos una vida de aventuras Creo que me ayudó a enfrentarme a las muertes de mi madre Como si no fuera real Como si hubiera pasado en otra vida Vale, como estamos de Runas tengo dos Tenemos el poder de la sombra que aún no usamos Intercambio tengo Vale, si vamos a usar este Vamos a probar De qué se trata ese poder De hecho no lo puedo probar aquí A ver Paso sombrío Doble fatal mal Visión tenebrosa Dominado También lo puedo cancelar A ver Oh, mira Pero yo pensé que era como Wow Se ve exactamente igual a mí Genial 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 Y que lo puedo Lo puedo Eso es muy útil Se me ocurren grandes cosas con eso Vale La doctora sigue aquí No, al parecer la doctora ya no está No, al parecer la doctora ya no está Ya que puedo regresar a mi trabajo aquí A ayudar a los que necesitan lo más ¿Qué puedo decir de lo que has hecho para mí? Salve me de la maldición Y de la maldición De la maldición De la maldición De la vida de la maldición De la maldición ¿Cómo puedo arrepentirme por eso? Donde tú eres Y lo que estás en Karnaca Para hacer Yo solo puedo decir Buena suerte La ciudad El país El imperio Todo lo que estoy pensando en ti Voy a enviar algo especial para ti En el camino de la courier Espero que lo ayuden Vale Que entregue algo especial ¿Qué sería eso? No veo nada Aquí Bueno, seguramente Lo descubriremos Más adelante Bueno, la doctora entonces se fue Y no tenemos a la doctora Vamos a hablar con nuestros Vale, el viejo está hablando solo Aquí tenemos un pez Gigante Que parece pescado Tendría bien alguna fruta ¿Meghan se fue? ¿En serio? Paolo no es tan viejo Pero hay tanto dinero escrito en las líneas de su cara Sí Nunca esperaba Tengo que saber por qué Delilah no puede ser matada Todo lo que aprendimos implica que algo extraño sucedió en la casa de Aramis Stilton tres años hace Pero luego desapareció Stilton vivió en un barco mantén seguros por una corte cortada creada por Jindosh Tal vez en el interior aprendiste más sobre cómo proteger Delilah Pero tengo que llegar primero a través de una ruina creada por el Duc donde mi padre creó Meagan tenía una idea intrigante Paolo es líder de los Howlers Quiere el vice overseer Byrne killed Y por supuesto Byrne quiere Paolo dead también O sea que tengo que elegir interesante Suba al esquife y vea la tolvanera El vice overseer por Karnaka Liam Byrne Pero No sé si el vice de Kano es malo Emily Es verdad que ya no pasó mucho tiempo jugando con dispositivos mecánicos Pero no soy tan viejo como para que se me pueda considerar un inútil Mira, he ideado un pequeño aparato para ti Usando solo piezas extrañas de este lamentable navío Sí, de acuerdo Unas cuantas las estaban usando Pero te aseguro de que ninguna de que Pero te aseguro que de ninguna de ellas depende que nos mantengamos a flote No le digas nada a Megan No es necesario amargar más su carácter En cualquier caso espero que este artefacto te sea de utilidad Sokolov Y es una mina aturdidora Vale Gracias Viejo Bro La verdad que no la necesito Bien Vale, vamos a ir al esquife Esto no lo había visto Interesante Vale, abajo no creo que haya nada Quiero ir acá arriba porque hace tiempo que no voy A ver si se abre algo nuevo Hay una manzana Hay un adiógrafo Así que nuestro joven amigo está dirigido a la distraída No hay nadie vivía ahí si no tienen una opción Y gente como Emily no incluso visitan According a Sokolov Ella va a entrar a la casa Aramis Stilton No es fácil Yo lo he intenté Stilton era un amigo Incluso como un minero Era un buen hombre que salió de las personas trabajadoras y nunca lo olvidé No lo olvidé Fui a buscarlo la noche que desapareció Pero la casa estaba sepulgando con el gran guardia Les mostré lo que me valía pero me costó me viviré para ver ese escenario sepulgado Interesante este audio de Megan Foster Interesante y sospechoso a la vez Vale Necesito uno vamos Ok Por mi bien Debes atravesar la tolvanera hasta llegar a la mansión de Aramis Stilton que contiene más secretos de Laila El vice decano Viren y sus seguidores religiosos están en guerra con Paolo líder de la Jauría Tanto Viren como Paolo te ayudarán a cambio de un favor Vale Suena complicado esto Suena complicado Recuerden que Paolo es el jefe de ¿Cómo se llama? El personaje la mujer que ayudamos cuando llegamos a Karnaca que nos pidió el cadáver ella también trabaja para Paolo ¿Quién es el El nuevo duke conduce a las miembros de la noche y a la noche. El duke se cae en el distrito. Pero cuando era prosperous, era ahora en ruines. Creo que el duke no importa. Solo que se sienta de las cuchas de cuchas. ¿Y qué son las cuchas de Dunwall Tower? En cualquier caso, tienes que pasar por el duke del duke para llegar a la casa de Stoughton. Quizás él todavía está ahí, o quizás él está muerto. Bien, vamos a la obra. Brian y Megan, una vez que llegues al distrito de Dunwall, ella te dirá más. Esperaré aquí con este skiff, y te vuelvo a volver al duke del duke después de terminar. Vale, habla con Megan Foster. Megan Foster entonces está aquí. El búnker de Aramis Stilton está sellado con la cerradora de Jindosh. Un aparato que según Anton Sokolov es casi imposible de desentrañar. Habla con Megan Foster. Vale. Vale, por ahora, simple. Habla con Megan Foster. ¿En serio? Un montón de cosas. Funcionamiento del molino de viento. Vale, la verdad... No creo que sea información... ...demasiada... ...utilidad. Esto sí me viene bien. Eh... No. Círculo... Ahí sí. Vale, aquí que tengo... Vale, esta se pasa hacia abajo. Tenemos que seguir subiendo. Muela. Este es el que se usa para afilar... ...cosas, si no me equivoco. No soy mucho de esas cosas yo, pero... ...algo, algo. Algo entiendo... ...de su funcionamiento. Vale. Estamos a la luz del día. Bastante bonito, ¿no? O sea... ...es como... ...de estos típicos ciudades porteñas... ...pero... ...no sé... ...le da su toque todo... ...todo el tema de la montaña... ...sus estructuras... ...todo muy, muy, muy bonito. Vale, entonces ya que estamos acá afuera... ...veamos qué podemos hacer. ¿En serio puedo escalar por aquí? Esto parece como un buen lugar. Vale. Vale... Esto es gigante, es gigante esta ciudad. Carnaca. Con los molinos de viento es gigante. Megan Foster. Vale, ya empezamos con problemas. Vale. Espero que ellos hacen demasiado daño... ...para que la lucha salga de ellos. Lo voy a intentar pasar desapercibido... ...el mayor tiempo que pueda. No garantizo nada. Vale, me está viendo ese tipo. Vale, aquí hay una pistola... ...porque esto está lleno de... ...tierra. ...está prácticamente enterrado este lugar. No creo que tenga algo así. No. Este... ...poder está devastado. Vale, por ahora no encuentro nada cerca. Por ahora. Esto sí. Cosas para llevarse a la boca... ...me irán bien. ¿Cómo estamos de soluciones a dormir? Voy a tomarme una. Ah, también. Me acordé que... ...tenemos una nueva... ...habilidad de... ...recuperar maná... ...mientras... ...le vemos. Wow. Esa no... ...no me gustó. Vamos a botarlo de nuevo por aquí. ¿Polvo? Vale, esta humarea... ...me puede ayudar bastante. Vale, esta humarea... ...me puede ayudar bastante. Vale, aquí no lo veo. Vale, vale, entiendo. ¿Y eso qué hace? Tenemos un interruptor ahí. Ah, quería probar esto. Déjenme ver si funciona esto. Es que si funciona va a ser genial. Lo quiero hacer. O no, pero lo vio. En serio lo vio. Dominó. Sí sirvió. Sí, 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 sí. Wow, eso fue genial. Los amantes. ¿Y saqué un trofeo, en serio? ¿De qué trata este trofeo? ¿De qué trata este trofeo? ¿Tendrá que ver con eso? Usa dominó para lanzar a dos personajes. Justo antes de que uno mate al otro. ¿Cómo eso? Wow, la cuestión rebuscada no entendí. No, no... No entendí el trofeo. Porque justo... Yo enlacé al señuelo... ...con este tipo... ¿Y cómo justo antes de...? Bueno, a lo mejor el guardia iba a matar al... No lo sé, eh. No lo sé. Vale, voy a ver qué es lo que hay aquí, eh. Palanca. Y esto... ¿Qué logra? ¿Qué logramos con esto? ¿Vendrá alguien a ver? ¿Y si...? No, no lo sé. No me queda claro. Voy a... ¿Cuáles son las mejoras de este tubulo? Si te van a confundir al enemigo al desvanecerse. Intercambiarse esto también. A ver, apunta a tubulo de tubulo. No, 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 no. Y lo primero para intercambiar lugares. Justo para escapar de situaciones peligrosas. Muerte hasta un punto. Etergicamente mejor. O si lo ajustas bien. Para escapar de enemigos al hacerles... ...creer que has muerto. ¿Cómo eso? No ha sido detectado. Vale. Vale, vale, vale. Extraño. Extraño. Déjenme... Ahí sí. Mi celular no estaba en silencio. Así que prefiero... ...dejarme en silencio. Vale. A ver, veamos qué podemos hacer. Vale, de por sí que tengo aquí. A ver. Tenemos una runa acá... ...que está justo donde está Meganfroster. Así que... Al parecer tenemos un camino... ...que tomar. Vale. No lo veo muy bien yo. ¿Y qué pasa si me subo aquí? Bien. Lo que no entendí bien fue... ...el tema de que no le veo el sentido a... ...a esto... ...usa... ...vale, vale, 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 vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Esto genera... ...le da energía a... ...a qué. Le da energía. No saquelo. No saquelo que le da energía. Pero de que algo le da energía... Vale, aquí tenemos un tipo. Tenemos un tipo aquí. Yo puedo saltar ese acá. Genial. También hay un tipo aquí. Vale, yo necesito llegar ahí al frente. Como ven ahí tiene una ventana. Hay una ventana ahí. Ahí tenemos... Vale, esto lo desactivé ya. Al parecer. ¿Sí? Veamos. Vale. Al parecer pasé desapercibido. Por mi bien. Vale, 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 vale. Por una talismán cerca. Vale, aquí no nos ve nadie. Vale, veamos que vamos a encontrar acá. Vale, ahí está la runa. La voy a marcar. Vamos a ir a buscarla. Vale. Vale. Vale, está por aquí. Vale. Vale, está por aquí. Genial. Genial el viento. Wow. Genial el efecto que hace. Vale, bien. Estoy arriba en un piso. Bueno, parece muy seguro acercarse aquí. Vale, tenemos... Vale, ¿con quién habla? ¿Con quién? ¿Con quién habla? Interesante esto. ¿Qué es eso? ¿Está sola? Vale. Vale. Bien. Averiguamos qué hay que hacer. Bien. 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 Y no hay la opción de... fiesta. El burn está protegido por los Javieros. Paulo tiene los Javieros. Pero creo que también tiene algún tipo de magia negro. Dicen que debe morir dos veces antes que la luz entró. O no puede ser matado. Buena suerte con eso. ¿Qué? Jesus. Nueva pista. Facciones opuestas, los decano y la jauría te atacarán sin dudarlo si entran en sus territorios, salvo que le lleves al líder enemigo. Paolo tiene una especie de talismán que le permite resucitar una vez al día. Para matarlo hay que eliminarlo dos veces, wow. Ok. Los decanos y la jauría están peleando por la tolvanera. Megan Foster dice que se intriga es uno de los líderes. Vale, vale, vale. Encuentra otra forma, eso es lo que decía yo. ¿Qué pasa si para obtener la solución a la cerradora de junio sin ayudar a la jauría o a los decanos registra The Crown's Hand Saloon y el puesto de los decanos en busca de pistas? Puede ser. Puede ser. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Voto por eso. Vale, me acaban de decir que el territorio de aquí es neutral. Así que... Vale, ¿qué pasa con el...? Necesito entrar acá. Pero no sé cómo entrar aquí. A lo mejor es por el otro lado. Tiene pinta... Tiene toda la pinta de que ir por el otro lado. No hay un tercer piso, pero no aparece a ver nada. Vale. Vale, aquí está The Crown's Hand Saloon. Puesto de los decanos. Vale, a mí me tinca más eliminar a los decanos. Aparte que todo lo que sea autoridad a mí me... me las pela. La verdad que me da lo mismo la autoridad. Carretero neutral. Bien. Vale, en carretero neutral entonces somos... libres. Adquirir poderes. Vale, tenemos domino. Tenemos esto. Vale. Tenemos... Lo de atraer cosas que aún no... Cuerpos inconscientes. Creación de talimanes. Lanzado más lejos los objetos. Aumenta tu salud y resistencia. Tienes más salud lo que te permita contar más daño de los ataques. Las explosiones o caídas. Vale. Corre más rápido. Sufre menos daño por caídas. Esto parece interesante. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?